Yo lo voy a repetir, porque ya canso, yo sí, no te lo voy a decir, yo se lo voy a preguntar, ¿qué es lo que tú haces para tener esa energía y verte tan bien? Dios mío, no, pero eso es fácil. ¿Cuántos son ya? ¿Cuántos que son ya? Los años. Sí, tú lo dijiste una vez aquí y yo me quedé con la boca abierta. ¿Ven a lo de 100? Sí, pero... Dice mi papá que ya no se cumplen años. Pero tú eres la unidad. Se celebra, se celebra. Sí, tiempo. ¿Tú no pareces tu edad? ¿Tú cuánto...? No, yo no parezco mi edad porque nadie sabe lo que yo tengo. No, espérese, ¿a qué usted dijo? Hace unos años usted tenía 70 y... No, yo dije que tenía 60 y... Es más, lo voy a decir, señoras y señores, para que el mundo sepa cuántos años y no me pregunten ya, tengo 70 años y no lo niego. Muy bien, 70. Están aquí en este barrio. 70. ¡Wow! Ojalá todo el mundo ver que a los... No, pero lo bueno de esto, lo bueno de... es que mira, Faridem pregunta que por qué. Claro, porque señores, tú lo que tienes que tener es... Eso está dentro de uno. Las articulaciones. La disciplina, eso es. Las articulaciones, qué tipo de ejercicio tú haces, qué tipo de dieta tú sigues para que la gente... Además de café con pan. ...de tu edad, además de café con pan. Oh, normal, este, ¿no? Frijoles. ¿Cómo frijoles? Los frijoles. ¿Tú eres vegetariano? No, no. ¿Vegano? Yo como pechuga y como... no como carne. No come carne roja, ¿no? No me gusta, o sea, no es que... no me la como porque me hace daño. No tienes problemas en las articulaciones, no tienes dolencia de ningún tipo. No, no, gracias a Dios. Nada, nada, yo estoy bien. Te cometo guandules, ejercitas. Sí, sí, pero mucho frijoles y ensaladas, o sea, arroz y que el arroz hace daño y que eso engorda. Eso no engorda, tuviera yo así. Un viaje de arroz, como los chinos. ¿Y qué ejercicio? ¿Y qué ejercicio? No. Yo no hago... yo corría en casa en Puerto Rico y ese tipo de cosas, pero yo lo dejé de que llegué comiendo como un loco, pero yo tenía bien cuadrito y todo. Pero con ese ejercicio que él hace ahí bailando, brincando, viviéndose. Hay que analizar su ADN. Mi ejercicio es ese. Muy activo, demasiado activo. Sí, mi ejercicio es ese, que yo lo que hago es bailar y así. Pero háblame... Comía mucho con la gente. Oye, háblame, vamos a hablar de... Y sonreírle a la gente, sonrírle. Hay que ver dos cosas. Primero, el café con pan, que está muy pegado. Y segundo, de esta mezcla mexicana con merengue que tú hiciste nueva. Me duele. Pero habla café con pan, que está muy pegado ahora, ¿eh? Eso se subió, yo estaba, hice algo como un comercial para una de estos de aquí, de café. No se lo he llevado todavía. Y entonces, de ahí entonces que sale mi equipo, me dice, vamos a subir eso. Y yo soy café con pan, café con pan. Y me lo cogió y lo subió. Y todo el mundo empezó a decir, mira eso, después que canta tan mal. Y canta bien, y eso, y ahora, y que café con pan, ¿no? Míralo, míralo, míralo. Pero el mundo tiene su café con pan en su forma y yo tengo el mío también, mi hija. Ya tú lo has capitalizado eso. Ya ahora todo el mundo, y café con pan, ahora la gente quiere comer café con pan. Es que es bueno eso, meter una telera, está allá abajo, allá abajo. Y Andrés, sí, con ese café de campo, así mismo. No, y la azuquita allá abajo. Hay una telera, un camarón, un pan camarón. Cuando se te cae, que tú tienes el café ya, que tú vienes ahí y ya tú vienes a meterlo ahí, el pedacito se te cae y tú quieres meter hasta el dedo para sacar. ¿Verdad que sí, muchachos? Cuando tú lo vas a coger así, que el que tú crees ya que te lo vas a comer, el cafecito con pan, el pan que se te cae, tú dices, ay, ese eres mejor, ese sí, después para sacar. Qué bueno está eso. Yossi, tú, a través de los años, Yossi, tu versatilidad te ha distraído. Yossi, te están haciendo una pregunta en serio. Te están haciendo una pregunta en serio. Es que ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho, cariño? Una cucharita al lado para esos momentos. Yossi, a través de los años te hemos conocido por la versatilidad, porque no solamente merengue, sino que tenemos un merengue romántico, pero también un merengue bailable, esa jocosidad como el café con pan que es tan contagiosa. Y ahora en las redes sociales es euforia con ese tipo de elementos. Ahora la promoción de Me Duele, que decía ya Faride, con una mezcla de estos corridos mexicanos que están muy de moda. Tenemos dembow con corrido mexicano, merengue con corrido mexicano, bachata con corrido mexicano. Cuéntanos de esta versión que estás haciendo al estilo Yossi Esteban. Efectivamente, yo veo que los mexicanos están por todos los países donde yo voy y veo que aquí mismo, que era raro, ¿verdad? Escuché a música mexicana. Entonces yo digo, pero déjame inventar algo de eso así, como cosa mía personal. No son de ustedes, mía. Y como es tanta arreglita y bueno arreglita y maestro, yo me pongo en mi casa, invento ese tipo de cosas. Y todos los muchachos, cuando fuimos al estudio, todo, me ayudaron en ese sentido y se hizo ahí, me duele, me duele una canción. Por ejemplo, esta empieza, más que probablemente al principio, porque es que el programa va rápido, señor, pero en un momento. Arriba leí, me duele. Era arriba, estilo mexicano. Él lo sabe. Él sabe. Dele, vámonos ahí. ¡Muérgale! ¡Maria Seda! ¡Maria Seda! ¡Maria Seda! ¡Maria Seda! ¿Por qué te fuiste sin explicarme? Sin despedirte, sin una mirada. Pensé que éramos el uno para el otro y yo creía que tú me amabas. Es un puñal clavado aquí en mi pecho y al pensar en ti siento que me desangra. ¡Guau! ¡Asesina! ¡Guau! 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 Era más mariachi, más que Tex-Mex. Fue mariachi. Me faltó. Yo me monté en caballo. Ya Steven's no es. Acabó estudio. Acabó estudio. Steven hizo el video y todo. Y era caballo y todo eso. Y sombrero. Ah, pues te metiste de... Una bota, mírase que son, a filo. De mexicano norteño. No, no, yo... ¿Qué es la edad para ti, Josie? ¿Eh? ¿Qué es la edad? La edad para mí. La edad para mí es sabiduría. Yo quiero que ustedes sepan que la... Yo sé que ustedes tienen menos edad que yo, pero lo que pasa es que yo vengo del futuro y ustedes van para el futuro. Algo significa que hay cositas posibles que yo la he visto quizá más que ustedes. En diferentes países del mundo como Aruba, Corazaba, Venezuela, Colombia, Panamá, Sábado, Nicaragua, Honduras, México, todo Estados Unidos, Italia, Ciudad, Alemania, Francia, Tenerife, África, Orlando, Rosel. A todos esos países siempre esas costumbres. Uno aprende algo. Entonces, como yo vengo del futuro primero que ustedes, yo vengo bajando y ustedes van subiendo. Tú has aprendido entonces que la edad es sabiduría. Lo que acabas de decir. Sabiduría. Sabiduría. Y hay que sonreírle a la vida, hay que enamorarse de la vida. Pero para mantenerse así de joven, escuchaba a Jane Fonda decir que la suerte que ella ha tenido es que ha sabido mantenerse en forma física, en salud, alimentándose bien, para cuando venga la oportunidad estar siempre activa. Es una persona que ha logrado llegar más de los 80 y se ve fantástica. En tu caso, tú estás hablando de 70 años, pero tú estás bailando como un muchachito de 30 años. O mejor. Ay, chu. Ay, chu. No, yo digo que la gente siempre quiere ver a Josie Esteban y a todos mis hermanos y amigos cantando, cualquier género que sea. Quieren vernos como muchachitos, como empezamos. No, la edad está ahí cada año, cada segundo. Vamos a todo y a llegar un día. ¿Cómo está usted? ¿Usted acuerda? Maracela, caramba. Ay, no, por Dios, yo no me lo imagino. Sí, pero gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Eso es así. Cuando la parca te venga a buscar, te va a encontrar tal cual. No, yo me siento bien, gracias a Dios. Primeramente, Dios y la justicia de Dios está conmigo. El favor de Dios, la misericordia de todos. Y la alegría, el temperamento influye mucho, señores. El temperamento influye mucho. ¿Qué vamos a escuchar para despedir? ¿Vamos a beber café con pan? ¿Te gusta el pan? A comer, a mí me encanta el pan. No, pero tú estás en la línea, tú, Farid. ¿Ustedes también? Las tres estamos en la línea, que tú tienes problemas aquí, pero... ¿En la línea también? ¿Comemos pan? ¿Es que sustan pan? Claro que sí. Señores, ellas también sufren de comer pan. Vamos a comer café con pan.